Continúan apagando el incendio, el incendio que se quemó hace rato, aquí está el lugar. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Ahí están todos los bomberos. Hay mucha gente que viene aquí. Aquí está. Esto se encuentra aquí en la super licorería. Mira donde está enfrente. Este es el inmueble viejo. Ya está abandonado. Ahí está. Bueno señores, aquí continúan todavía. Ya está. Se encuentra atrás de los barcos. Ahí están los barcos donde se quemó. Enseguida está el inmueble. Para que vean que estoy aquí. Bueno señores, soy Jesús Rocha. Buenas tardes, buenos días. No sé cómo andamos. Miren, este fue el inmueble. Aún siguen apagándonos, corriendo la gente. Aquí mira los bomberos todavía. Pese que había cables acá arriba. No son de teléfono. Ahí están, miren. Son de teléfono. Son de teléfono. Son solo. Si tú vas a tener options. Enseguida. Son de teléfono. Vengan. Ya hablo de la maría porque se están asfixiando todavía gente sintiéndose mal ahí está mire Llegamos al primer auxilio de la marina y las enfermeras también Llegamos al primer auxilio de la marina y las enfermeras también Llegamos al primer auxilio de la marina para auxiliar a uno de los bomberos que se puso mal Llegamos al primer auxilio de la marina Llegamos al primer auxilio de la marina y las enfermeras también Llegamos al primer auxilio de la marina y las enfermeras también Llegamos al primer auxilio de la marina y las enfermeras aún continúan ahí arriba Llegamos al primer auxilio de la marina y las enfermeras Llegamos a la marina y las enfermeras Llegamos al primer auxilio de la marina y las enfermeras ¿Dónde vienes tú? Soy de Finlandia. Estoy sabia. Me he quitado de aquí porque no puedo estar aquí a un lado de ellos. Me he quitado de allá porque no puedo estar encima. Aquí están los de la marina. Aquí está también. Bueno señores, creo que vamos a hacer el fin del video ahorita. Esa fue el que me quito ahorita. Ahí va. Estuvo medio fuerte ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué lo quemarían? Sí. Sí. Se metieron a fumar o algo. No hay gente adentro. Sí. 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 si las tienen inmuebles al vaquerno puede ser bueno señores fin del video